No solo velan por brindar un servicio responsable de transporte a las personas. Los taxistas de Pérez Celedón mantienen una comunicación constante y una relación estrecha con las autoridades de emergencia. El más reciente caso de ayuda se dio hace dos semanas cuando ellos colaboraron con el cierre de vías para trasladar en ese momento a Guadalupe Leitón, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio luego de que la ambulancia que la trasladara chocara en el sector de Repunta. Sí quiero agradecer a las personas del gremio de los taxistas. El día de ayer, a pesar de que había un recurso que nos dio la posibilidad de hacer los cierres, nos apoyaron en puntos que no podíamos cubrir por parte de nosotros. Ese es el tipo de apoyo que ocupamos para ese tipo de situaciones, no atravesar el carro o obstruir la libertad de la ambulancia. Mediante comunicación directa entre Tránsito y la Central de los Taxistas en Pérez Celedón se coordinan este tipo de actos. Sí, sí, nosotros el tránsito llama a la central a la 1166 y entonces ellos los comunican a nosotros para que nosotros cerremos aquí las vías para colaborar cuando se trata de una emergencia de verdad. Tiene como el caso como ese día que era una emergencia, lo que se llama en roja, entonces se hace ese colectivo. ¿Qué tan frecuentemente lo han hecho aquí en Pérez Celedón eso? Varias veces, apenas se trata de la situación esta, también hemos ido a alumbrar el aeropuerto en ese entonces también para que baje una avioneta, porque es una emergencia también, entonces nosotros hemos ido allá al aeropuerto a alumbrar para que baje una avioneta también, y hemos ido allá también. En el tránsito nos piden la colaboración a nosotros, entonces mientras podamos nosotros le colaboramos a ellos, porque como humanitarios lo hacemos a colaborar, porque ellos no saben quién traen ahí, y qué condiciones vienen, entonces colaboramos para que la ambulancia pueda tener acceso a pasar rápido. Además, en ocasiones han brindado ayuda a los ciudadanos que por alguna circunstancia no pueden pagar el servicio hasta su hogar, o bien en alguna situación difícil que enfrenten los clientes. También se han ayudado a muchos de los hogares, que tal vez no tienen medios económicos, muy pobres, y así por el estilo, no son... Alguno da algo, otro, como siempre, alguno dice algo, alguno da nada, pero el que no quiere dar, el que no dé, el que tiene gusto, que... Sí, nosotros también colaboramos con, 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 ¿cómo se llama esto?, con, con, con cosas que se hacen como alguien que pide aquí para irse para la casa, porque se dejó sin pasajes, entonces nosotros aquí también colaboramos con eso, siempre y cuando no sea palicor, ¿verdad?, pero si es una persona seria, aquí con chiquito y todo, que quiere irse para la casa, y que se le perdió la billetera, y que no tiene plata, nosotros también lo hemos hecho. Hemos buscado plata aquí, llevamos entre todos, y hemos mandado a un compañero a dejarla, a la casa con plata nosotros, porque no tiene dinero. Son actitudes que muy poca gente conoce, ¿verdad? Sí, sí, eso sí, muy poco aquí, atravesados aquí en la calle nosotros, pero nosotros, nosotros, todavía nunca, se colaboran en algo aquí por lo menos. Estas son parte de las actitudes que engrandecen la labor de la denominada Fuerza Roja.